Amigos del Perú, en Dos Ruedas TV, Panamericana Televisión, estamos en estos momentos con Hugo Ríos de Masamari. Hugo Ríos, ¿cómo estás? Bienvenido acá en Dos Ruedas TV, Panamericana Televisión. Bueno, acá estamos bien, acá vamos a llegar, ahora vamos a entrar a dar unas vueltas de circuito y para ver en qué estado está. Bueno, hablando de estado, ¿cómo va Hugo Ríos, su preparación esta temporada 2023? La preparación de 2023 en adelante ahora va a ser fuerte, vamos a venir con los entrenos diarios para mejorar, para llegar en podio siempre. Bueno, se habla de una posible participación a nivel nacional en el Campeonato Nacional de Motocross, ¿qué nos podría decir sobre el tema?